Con Ford Escape una nota a la medida, por supuesto, a la medida como su nueva Ford Escape. Es una camioneta con todo lo que uno necesita, un motor de 6 velocidades con gran potencia y eficiencia de combustible. Además tecnología Sync que obedece a comandos de voz para llamar, contestar o cambiar de canción. Así es la Ford Escape 4x4, tiene todo lo que necesitas. Un personaje a la medida, con nosotros Rosario Till Kalkama. Él es vocero de Liquid Innovation, son los ciudadanos de Dinner in a Battle. ¿De qué se trata? Sí señor, de lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Se acuerda cuando le hablé que tal agua con sabor a pollo? Sí. ¿O agua con sabor a hamburguesa con queso? Como la canción Agüita de Coco. Lo que me causa curiosidad es saber el color del agua con sabor a carne. Sí, totalmente de acuerdo, pues por eso saludémoslo. ¿De la café? Sí, sí, sí. ¿Y la carne en el medio será roja? Carmelito, carmelito. Bueno, pues saludémosle, iremos la bienvenida a la hora del regreso, Juliana. Till, bienvenido a W Radio. Es un placer estar con nosotros. Gracias por haberme. Bueno, pues la primera pregunta, sin duda, la que ha hecho esta tarde Antonio Casale. Primero que nos explique bien de qué se trata todo esto de Liquid Innovation. Tell nos un poco de qué es Meat Water, Liquid Innovation. ¿Cómo se acuerda con esta idea? Bueno, Meat Water es la esencia de la nutrición y la memoria de la comida sin el riesgo de comer. Bueno, pues dice que es una esencia, un agua con sabor. ¿Cómo se acuerda con sabor a carne o en las diferentes comidas? Y está hecho para personas que no tienen tiempo de comer, ¿sabes? Que tienen, que sí, que ejecutivos, digamos así, muy ocupados que... Llegando para allá. ¿Qué tal? Dios, no, no, no. Estamos cerca. Que no tienen tiempo para comer. Pero entonces lo que hacen es tomar un break, tomarse esta agua con sabor a carne o a pollo o a cualquier sabor que ustedes quieran de comida, sin necesidad de comer, de masticar. Y es para, como decía, para gente sin tiempo. Juliana, pero además de saber a comida, ¿tienen además propiedades y alimento igual que comer hamburguesa o pollo o lo que sea? O sea, como un caldo. ¿Teal, ¿a esta agua tiene los mismos proteínos y nutrientes que una comida, una comida normal, tendría? No es muy cerca, pero tratamos de llegar cerca. Es más que se resuelve la esencia de la nutrición que expresa la filosofía homeopática. Nosotros creemos que nuestros consumidores encontrarían agua como un gran complemento a su vida. Bueno, pues dice que no es casi lo mismo que una comida, pero están intentándolo que sea así, que sea con los mismos nutrientes y que alimente de la misma manera. Pero dice que sí, que es una esencia que se parece más a lo que saben las comidas, pero que también lo que buscan hacer es como algo homeopático, como que sea un complemento al estilo de vida de la persona, de la comida. ¿Cuál es la apariencia de esas esencias o de esas aguas, Juliana? Porque estábamos mencionando hace un rato con Antonio. Bueno, yo quiero una agua de hamburguesa, que sepa hamburguesa con queso. ¿Cómo es la apariencia de esa agua? ¿Cómo se vea la agua? Por ejemplo, si quiero una agua de hamburguesa, ¿qué color debería tener? Bueno, pues dice que, por ejemplo, el color del agua de hamburguesa sería beige. Y dice que este ha sido un sabor muy popular, ya que el clima no ha sido muy bueno, pues no es muy bueno ahorita en invierno. Entonces, la gente que quiere hacer un barbecue o algo así, pues tiene entonces la oportunidad de tomarse el agua y que le sepa a barbecue, a hamburguesa a barbecue, como si lo estuviera haciendo en un día, pues, de campo, normal. ¿Cuál es el precio de esas bebidas, Juliana? Dependiendo, me imagino, también del tipo de comida que uno requiera, pero más o menos, ¿por dónde están los precios? Juliana, ¿cuál es el precio de esta agua? ¿Y el precio de la comida dependiendo de la comida, de lo que queremos comer o beber? Por ejemplo, hamburguesa es más caro que, no sé, tacos o burritos. Dependiendo del tamaño y del tamaño de tu orden, son casi todos los mismos. Si te interesa, puedes ir al sitio web y volver a una persona cualificada para responder esas preguntas. ¿Cómo está el sitio web? Es dinnerinabottle.com. Tenemos 50 flavors que están disponibles en este momento. Bueno, pues, dice que el precio varía según el tamaño y la dimensión de la orden, pero que cualquier información adicional podemos visitar la página web, que es www.dinnerinabottle.com. Esto se escribe D-I-N-E-R-I-N-A-B larga o doble T-L-E, dinnerinabottle.com. Dice que allá podrán encontrar, podemos encontrar más de 50 sabores y también hay una sección en la cual uno puede pedir su propia mezcla a propósito del tema del día. O sea, cualquier cosa que no se le ocurra, uno podría pedir una orden especial de un agua, de un sabor que nosotros queramos y ellos trabajarán en eso. en complacernos con ese sabor y esa agua. Increíble. Finalmente, Juliana, sobre nuestro tema del día, ¿cuál es la mezcla más original que él tiene dentro de todas estas sustancias o todas estas aguas? Teal, ¿cuál sería el más original? Y, digamos, ¿por qué no? ¿Cuál es el sabor más increíble que has inventado? El sabor más increíble que inventar y también el sabor más increíble que es nuestro 50, que es el liverwurst. Es también un buen drinko mezclado que nos encoramos. Es el liverwurst limousine cocktail. La recepia también está disponible para un download gratis de nuestro sitio web. y de un sabor más increíble que está disponible para un sabor más inicio. Es un buen drinko seasional. En realidad, ¿verdad? Es un drinko increíble. De hecho, no me asusten. ¿Pero dices liverwurst? El liverwurst. según nos dice, sabe delicioso excelente, agua de sándwich de liver burst con limón eso es una mezcla, bueno, muy original y más en una botella no, 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 no bueno, algún día no le mediremos a probar algo así, Dinner in a Battle con el vocero de Liquid Innovation Juliana, agradezca a Mole por acompañarnos esta tarde aquí en La Hora del Regreso Teal, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en W Radio buena suerte con Midwater gracias Teal, ¿can we have the possibility to have Midwater here in Colombia? I mean, if we want It is not available in Colombia though we do take requests for selected full sponsored events that we would like to cater to and you can get in touch with the website and we would get definitely right on to satisfy that demand has a very limited availability the next possibility would be in New York on May 6 at the Murphy and Dine Gallery Colombia maybe if we spark enough interest maybe it's not too far in the future great great Teal, thank you very much bueno, pues dice que infortunadamente en Colombia no podemos encontrar esas botellas de Meat Water pero bueno que igual en la página web ahí si quieren cacharrar un poquito podrán de alguna manera conseguir alguna de estas botellas y probar una de estas mezclas locas y originales sin this letter of the case story ha 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 dale ¡Ay, cariño!